¡Suscríbete al canal! Un poquito retrasaditos, pero acá estamos, acá estamos con mi buena amiga, periodista Anaí Silva de Crónica Penisular, desde el oriente del estado, allá desde la ciudad de los Reyes en Ticimín. Anaí, muy buenas tardes, mucho que platicar de las últimas semanas de los acontecimientos que han estado pasando allá en Ticimín, Anaí, y son muchos, muchas cosas buenas, que me da mucho gusto, y hoy te lo vamos a platicar. Así es, pues muchas gracias Gerardo, gracias por la bienvenida, y bueno, pues aquí estamos nuevamente, nuevamente aquí con ustedes. Bueno, pues al día de hoy, pues estamos en un día con mucha lluvia aquí en Ticimín, y a la vez con mucho bochorno, Gerardo, ¿cómo están por allá? Bastante calorcito, de verdad, muy, muy rico, pero creo que son los cambios que se están dando. Pero antes de empezar, Anaí, antes de decir al principio, platicar qué está pasando en Ticimín en cuanto al coronavirus. La semana pasada fueron muchos casos, hoy desafortunadamente hay un muerto, una señora, hay un caso de contagio más, pero la situación cada día se vuelve muy difícil para el oriente del estado. Vemos que todo ambiente, por desgraciado, sigue siendo, después de Mérida, la ciudad, con más, más, más contagios. Vemos que le está llegando a todos, y pues la gente no se cuida, la gente sigue saliendo, Anaí. Así es, así es, la gente no, no se cuida, creen que esto no es cierto, este, lamentablemente, pues, los jóvenes siguen saliendo en las calles, en los parques, y lamentablemente ni siquiera las autoridades están cuidando de ello. Los jóvenes están jugando básquet, con otros jóvenes sin protección alguna, y son lugares públicos los cuales se supone que no debemos estar ahí. Sin embargo, bueno, tampoco las autoridades, tampoco las autoridades están vigilando todo esto. Y la semana pasada, como decías, estuvo, estuvo muy fuerte los casos de contagio, pues, hubo, se proliferó por todo Ticimín. Bueno, hoy ya, bueno, hoy cerramos en Ticimín con un caso de contagio y, pues, un fallecimiento. Oigan ahí, y los estampantes y mercados, ¿siguen igual la gente yendo? Como si nada. Como si nada, siguen yendo, aunque, bueno, recordemos que es gente que vive al día, es gente que tiene que salir a trabajar, porque, pues, tienen que llevar algo, pues, comida a su casa. Ellos, pues, se están cuidando, vemos que los comerciantes en los mercados, en los supers, están con, pues, con todas las medidas necesarias, ¿no? Sin embargo, pues, también ellos, pues, se están tratando de cuidar, pero hay quienes no se cuidan y, bueno, pues, llegan así, sin cuidado, sin nada, al mercado. Pues, incluso, decía que los parques, parece que la gente sigue yendo allá a los parques y sigue reuniendo los parques. Cuando está prohibido, está en los parques. Así es, está prohibido, pero ahí sigue. El único parque que está cerrado, clausurado, es el parque principal, pero hay otros parques en Ticimín y la policía, pues, no, no llega ahí. Oigan ahí, me da mucho gusto, de veras, que en Ticimín, igual que pasó con, de veras, con Moisés, la gente, hemos dicho que es solidaria. Y me da mucho gusto que la semana pasada, allá hemos tenido la oportunidad de, de que ustedes nos hicieron favor, de enviar una nota de Don Pedrito Masum, en la cual vimos que unos jóvenes, unos jóvenes, al ver que Don Pedro, la casa rota, la verdad, sin techo, los techos rotos, el pobre, ¿no?, sin dónde caerse muerto, hubo la ayuda solidaria. Y eso nos vas a platicar, tú. Así es, bueno, a pesar de todo lo que estamos viviendo en el mundo y, pues, aquí en el oriente con la pandemia, pues, hay unos jóvenes que ellos nos contactaron porque ellos le encontraron a este señor Pedrito Masum, que realmente aquí la gente lo conocemos como el viejito que pide caridad en el Oxxo. Entonces, estos jóvenes le llevaron alimentos y también una ticimileña que vive en Canadá le donó una silla de ruedas a este señor. Y, bueno, lo bonito de estar aquí en los medios, ¿verdad, Gerardo?, es que la gente nos contacta y, pues, llegamos, ¿no? Y por medio de los medios nosotros, pues, lo viralizamos y, bueno, ya hay una persona que le va a donar unas láminas para que él tenga techo. Y la próxima semana te vamos a mandar unas imágenes y lo vamos a subir igual e, inclusive, estos jóvenes vamos a estar apoyando en el techo de este señor. Sí, porque a mí que realmente me da mucho gusto, ¿no? Porque, como siempre, los jóvenes, me da mucho gusto que los jóvenes estén involucrando. De verdad, me da mucho gusto y que lo que hagamos, que se repercuta, como dijimos, de antes lo que pasaba en Ticimín se quedaba ya. Pero ahora sí, ese enlace que estamos haciendo con Crónica, que nos hace el favor de enviarnos su nota y estuvimos en las diferentes plataformas que tenemos, ha dado resultado y me da mucho gusto que siga dando resultado, sobre todo para esa gente que no tiene muchas veces una oportunidad de cómo salir adelante en ahí. Me da mucho gusto. Y que esos jóvenes, incluso ustedes, que se abocan, que van a visitarnos y ver que la gente responde, es muy confortable, de verdad. Así es, eso es algo muy bonito, ¿no? Que a pesar de todo lo que estamos viviendo y de las malas noticias, pues también hay esta buena noticia. Sí, sí, de veras. O sea, a mí sí me da mucho gusto, de veras, que la gente responda. Qué bueno que esa gente de Canadá, bueno, de alguna forma lo vio y qué bueno que esa señora, para don, este señor Mazum, que por fin es viejito, alguien le tiende una mano, ¿no? Y eso, eso es emocionante, de verdad es emocionante. Y qué bueno que la gente de, de veras, de Ticimín, nuevamente, nuevamente, así como pasó con nuestros amigos Moisés, nuevamente de frente. Y es padre, de verdad es padre, me da mucho, me da muchísimo gusto este, de verdad, Anaí. Pero también hay cosas que están pasando en Panamá, que están pasando en otros municipios, donde a mí los alcaldes como que se están poniendo las pilas, ¿no? Sí, se están echando ganas. Así es. A diferencia de aquí de Ticimín, que bueno, no se ha dado seguimiento a la sanitización en las áreas públicas, pues en Panamá efectivamente ahí sí, han estado dándole seguimiento, están sanitizando justamente las áreas que son públicas, que bueno, los ciudadanos es donde comúnmente suelen pues estar más ahí. Y bueno, se han estado sanitizando esas áreas, así como pues también los policías van anunciando a toda la ciudadanía para que ellos puedan también seguir apoyándose, ¿no?, en seguir las medidas de contingencia. E inclusive el mismo presidente ha ido caminando por casa para recordarle a los ciudadanos en Panamá que por favor no se les olvide, sé que estamos todavía en esta contingencia, que se cuiden, porque pues todos somos uno. Y bueno, qué bueno que al menos ahí, en esta parte del oriente, pues sí, se está siguiendo esto. Oye, pero además en Panamá hay noticias, ¿no? Después de un año de un lamentable hecho, pues se hizo justicia. Así es. Lo bueno que no fue tan tarde la justicia, ¿no? Sí, porque ya ves que por lo general es tarde o nunca llega la justicia. Pero ahora sí, después de un año, un matrimonio, pues ellos asesinaron a un señor por medio de asfixia y lo amordazaron. Entonces ya después de tanta investigación, ya después de un año, ya esta pareja han sido sentenciados a 25 años de prisión, pero también juntamente con una multa millonaria que tienen que enfrentar ellos. Y bueno, pues sí, o sea, realmente pues qué bueno, ¿no? Que se ha hecho justicia de esto. Oye, y de veras hay un caso que también, qué desagradable para la gente, cuando de pronto a las puertas del consultorio anticimil del doctor Simi, híjoles, por desgracia, una persona fallecida, ¿no? ¿Cómo estuvo toda esa situación? Así es, eso fue el día de ayer. Estaba pues un señor, ya era de tercera edad, de 94 años. Él estaba en la sala del consultorio de Similares de Ketisimín por el Parque Juárez. Y bueno, lamentablemente falleció. Pues dijeron que era por, que fue por medio de un infarto. Entonces, bueno, pues tuvieron que cerrar ahí ese, pues el lugar, ¿no? Donde está Similares para poder retirar el cuerpo. Y bueno, y no solamente fue, ha sido este caso, ¿no? Sino también hace tres días, igual en Tisimín, un señor de tercera edad, de 77 años, también falleció en su domicilio por infarto igual. Así que pues, bueno. Oye, ¿qué pasa en Tisimín actualmente en cuanto a los jóvenes? ¿Cómo se sienten los jóvenes en ambientes encerrados, porque no hay fiestas? ¿Qué está pasando tú como joven, igual que todos los jóvenes? ¿Qué están pensando? ¿Qué están haciendo los jóvenes para, digamos, no tener malos pensamientos? Y estarse como, ¿qué fue la recreación? ¿Qué están haciendo los jóvenes? Bueno, actualmente, como comentaba hace un momento, los jóvenes, obviamente, pues, no pueden mantenerse en casa. Ellos tienen mucha energía. Tenemos, ¿no?, energía y queremos salir a pasear. Algunos, pues, quieren, siguen la venta clandestina. Y, pues, ellos, porque necesitan, ¿no?, necesitan, no sé cómo la hacen, pero ya ves, ellos consiguen cerveza, que consiguen botellas y hacen reuniones. Y, pues, es lamentable esto, ¿no?, porque esto es un asunto muy serio. Y, pues, creo que es el momento de que ellos tienen que madurar y ser responsables, no solo con ellos mismos, es con su familia y con la sociedad. Entonces, sí es lamentable de que, claro, que no es la mayoría, ¿verdad?, porque vemos estos jóvenes que fueron a ayudar al señor Pedito, ¿no?, que pide caridad. Ellos con protección, ellos salieron y fueron a apoyarlo, ¿no? Sin embargo, hay otros jóvenes que no, que están en los parques, que están jugando, que los ves en las motos, haciendo carreras de motos por las calles. Y, pues, lamentablemente, no. Yo creo que, yo creo que, yo creo que el municipio debería de, de hacer algo para motivar a los jóvenes que desde casa, este, pues, se mantengan ocupados. O que vayan a apoyar hasta, ya ves que se puede, hay personas que van a apoyar en la cruz roja. O que vayan a apoyar, pues, hay muchas cosas que el municipio hace. O sea, no hay, en el municipio ahorita no hay ni un, ya, un programa de entretenimiento artístico en línea, algo para los jóvenes, no, no te sabe nada. Han estado haciendo un programa que, han, músicos, por medio de la página oficial del presidente y del ayuntamiento de Ticimil, pues, suben videos, ¿no?, de donde está un grupo musical cantando y es muy regional y es hermosísimo, es muy bonito, es muy cultural. Claro. Pero, sin embargo, yo creo que eso, pues, no es suficiente, ¿no? Deberían de hacer un programa, como dices, para que puedan los jóvenes estar, ellos son, ellos son una población más fuerte en salud, ¿no? Ellos son los que pueden, este, donar ese granito de apoyo más. Entonces, sí se, yo creo que sí deberían de hacer un programa, pero lamentablemente hasta ahorita no se ha hecho un programa de esos aquí. Anaí, como siempre, como cada lunes, gracias y nos vemos la próxima semana. Y saludos a Alejandro, que sabemos que está chambeando ya por Panamá. Ahora sí, él, a él le dijo, don Alejandro. Nos vemos, Anaí. Ok, gracias, hasta la próxima, Gerardo y Fernando. Bueno. Café con sabor amargo.